La mayoría de los nuevos casos confirmados de coronavirus están en Wuhan. A diferencia de lo ocurrido con el SARS en 2003, ahora no se han producido brotes masivos en todo el país. Veamos con detalle cómo ha sido la expansión del coronavirus y las medidas que está adoptando el gobierno chino para contenerlo. Un neumólogo especialista de la Comisión Nacional de Salud analiza las previsiones sobre el coronavirus. El número de casos confirmados está aumentando. Seguirá subiendo un tiempo, pero no creo que esta tendencia vaya a durar mucho. Esta es la tendencia que ha seguido la epidemia en China. El domingo se habían confirmado cerca de 3.000 nuevos casos, lo que eleva la cifra total de casos en todo el país a más de 17.000. En las dos últimas semanas también se ha producido un incremento significativo de los nuevos casos confirmados diarios, de menos de 150 a más de 2.000. Sin embargo, también se está registrando una tendencia positiva con el aumento del número de recuperaciones. Más de 140 pacientes se recuperaron el domingo, con lo que la cifra total asciende a 475. Pero, ¿cómo se expande el coronavirus y hasta dónde podría llegar? Con mayor frecuencia, las transmisiones de persona a persona ocurren con contactos cercanos. Se produce principalmente a través de gotitas de las vías respiratorias, producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Por otra parte, el contacto indirecto con estas gotitas también puede provocar infección. Las autoridades sanitarias están realizando un seguimiento de las personas infectadas y de sus contactos cercanos, para identificar más casos y comprender mejor el progreso de la enfermedad. Pero lo que no pueden controlar son los casos de quienes no son conscientes de haber tenido contacto con el coronavirus, como viajeros sentados en la misma fila que una persona infectada. Ahí es donde entra en acción la cuarentena. Una cuarentena que dure más que el periodo de incubación ayudará a identificar a quienes estén infectados, ya que tendrán síntomas. Con el control de estos casos y de sus contactos cercanos, se evitarán más transmisiones. En Wuhan, muchos casos sospechosos o confirmados tienen que quedarse en casa porque no hay camas suficientes en los hospitales. Esto es muy peligroso, incluso si tienen solo una enfermedad suave. Ahora el hospital Huo Shengshan puede ofrecerles un lugar especial para que reciban una buena observación y atención. Es muy importante que tengan un proceso de recuperación así. De esta forma, también se alivia la presión de nuestros hospitales, especialmente de los hospitales grandes, que pueden centrarse en salvar a los pacientes graves. John señala que la detección temprana y la cuarentena precoz son las formas más efectivas de controlar el brote. El gobierno chino ha añadido tres días más a las vacaciones por el año nuevo lunar, retrasando los viajes y el regreso a la vida diaria. Algunas provincias han decidido añadir una semana más de vacaciones y muchos empleados trabajarán desde casa. El objetivo es ralentizar la transmisión de persona a persona. CGTN en español.